Estamos aquí en la troncal de la avenida 68 en el sector donde se construyó el puente de la calle tercera estas son las obras de acabado final que se están dando ya que se cree que mañana o pasado mañana o en el transcurso de la semana el señor alcalde con el director del IDU vendrán a inaugurar esta obra ustedes ven pues ya está el andén, las aceras la señalización también se ha venido instalando y vamos a hacer un recorrido por todo este sector vamos a pasar el puente muy despacio y vamos a apreciar toda esta obra este fue un puente que ha tenido mucha controversia muchos al principio ni siquiera lo entendíamos no sabíamos cómo era mucha gente dice que es un absurdo que se ha debido continuar hacia el occidente bueno yo también pienso que hubiera sido excelente haber hecho una prolongación pasando el canal y conectando toda la calle tercera también con el occidente bueno es algo que en el futuro se podría hacer no está totalmente descartado y aquí estamos haciendo el recorrido como si viniéramos por la troncal de la avenida 68 en el sentido norte-sur y tomáramos esta variante para aquí en esta especie de oreja lágrima porque parece una oreja lágrima un nombre nuevo que he colocado hoy el día de hoy aquí vemos cómo están llenando de verde todo esto porque lógicamente esto había quedado hecho un peladero la boliqueta aquí con todas las plantas y se está organizando todo esto para la inauguración y la verdad pues yo creo que va a quedar bonito creo que el verde va a servir mucho pero quiero hacer una gran recomendación para esa inauguración y ojalá la tengan en cuenta revisen que los canales no estén llenos de basura y de mugre porque en los vuelos que se han efectuado se ha evidenciado que el canal que pasa por debajo del puente tiene muchísimo mugre y basura y eso es algo que sería imperdonable que en la inauguración estuviera así y posteriormente también esto ya debe cuidarse y no debe permitirse que se llene el canal como un basurero esta parte me parece muy linda el puente me parece un poco pequeño es de un solo carril en cada sentido creo que si uno se proyecta al futuro de una ciudad como Bogotá lo hubiera hecho con dos carriles hacia el oriente y dos carriles hacia el occidente pero bueno lo hicieron y lo hicieron con un carril en cada sentido y vamos a ver aquí vamos en todo el recorrido y vamos a ver cómo es esa conexión de este puente con la calle tercera que les tocó como ustedes lo verán más adelante hacer una conexión abierta una conexión se podría decir en horqueta en ye para conectar la calle tercera aquí vamos a hacer un pequeño giro como para que ustedes vean la troncal de la avenida 68 en este sector y se encuentra básicamente como el lugar donde estamos yo sé que muchos de ustedes no conocen Bogotá pero bueno hay que conocerla así sea en videos y este video pues de alguna manera permite un conocimiento de los sectores donde se están haciendo las obras de la ciudad de Bogotá este es un pequeño paneo y se ve la troncal de la avenida 68 que se encuentra en obra totalmente este es el puente y vamos a mirar hacia el oriente para irnos a la conexión con la calle tercera que es el servicio que va a prestar este puente conectar los vehículos entre la calle tercera y la troncal de la avenida 68 veo que los laterales se está trabajando rapidísimo con las retroexcavadoras y se está limpiando todo esto me imagino que le pondrán también bastante verde no he logrado ver el canal pero me interesa que el canal esté limpio que no esté sucio porque yo en las tomas anteriores lo vi muy sucio aquí está la yehorqueta que abre el puente en dos no todavía está sucio aquí yo veo esto sería penoso para el señor alcalde director del IDU y la ciudadanía todo este vecindario que se fuera a inaugurar un puente con este basurero esto es un basurero en el canal y en esto si quiero llamar la atención ni se les ocurra llegar a inaugurar este puente sin haber hecho una limpieza del canal eso sería vergonzoso un llamado que hago antes de que se vaya a inaugurar esta obra todavía tienen tiempo de limpiarlo esto sería penoso mostrar esto en una inauguración consigan la maquinaria el equipo limpien esto por favor ¿cómo van a hacer una obra nueva y tener un canal en ese estado tan deplorable de su ciudad por Dios no entiendo mucha tierra muchas maticas y el canal ¿qué? ¿no lo van a limpiar? no por Dios reparen eso y no vayan a inaugurar esto si se demoran otra semana demórense pero dejen las vainas bien no vayan a inaugurar un canal con esa porquería que hay en este momento eso es penoso si eso no tendría ninguna presentación queda uno absolutamente sorprendido de cómo una obra que se vaya a inaugurar tenga al lado un canal lleno de mugre tienen tiempo para limpiarlo y para que no se vea esa cuestión tan horrorosa ahí está el puente ahí está la argolla lágrima que le he puesto yo ese nombre ahí está el verde que se le está colocando todo este sector y está el puente básicamente ya listo para inaugurar excepto excepto por esa suciedad por ese mugrero que hay en el canal en este momento eso sí me parece lo peor que he visto en esta toma y espero que esa situación sea corregida antes de la inauguración con todo respeto pero una inauguración no se puede hacer con ese mugrero al lado tienen que solucionar eso y buscarle una solución permanente no es que la limpien ahorita para la inauguración con el señor alcalde y el director del IDU y al mes esté igual no hay que buscar cómo se mantiene eso como debe ser un canal limpio decente para toda esta gente que vive en este sector eso sería lo más importante y es la reflexión que saca uno después de ver esta obra y ver este video todo está muy bien mire sin embargo ahí en la mitad alcanzo a ver todavía mugre ahí en la parte de abajo eso sería imperdonable una inauguración con ese mugrero ojalá lo solucionen y lo vean como debe ser me da pena exaltarme con estas situaciones pero es que a veces uno no logra entender cómo se hace una obra de esta magnitud y se va a inaugurar y se tiene el canal absolutamente sucio por Dios no tiene ninguna presentación pero estoy seguro que lo van a limpiar y no es que lo limpien lo importante es que lo aprendan a mantener y le hagan una limpieza periódica y no solamente a este canal son muchos los canales de la ciudad de Bogotá que ni siquiera aprovecharon el verano que hubo para hacerles una buena limpieza yo sé que en alguna sí se hizo pero falta muchísimo todavía por hacer y es algo que debería hacerse rutinariamente para que nuestra ciudad cada día sea más bonita y las obras realmente se vean como se deben ver unas obras agradables agradables a la comunidad con un entorno agradable y con un entorno saludable eso es lo que debe ser muchísimas gracias por acompañarme en este video y con un entorno y con un entorno Gracias.